Erick Almonte, presidente de la Federación Dominicana de Peloteros. Erick, cuéntanos un poquito, por ahí se aproxima el Día de Leyendas. ¿Qué se puede esperar para este año? Bueno, mira, el día 4 de diciembre todos seremos el 5, un homenaje a esa gran leyenda de Albert Pujols, uno de los nuestros, nacido y criado aquí mismo, aquí detrás del estadio Quiqueya. Vamos a celebrar su gran carrera, sobre todo esos 700 honrones que todos en un momento este año estábamos pujando por ellos, mucha gente lo veía imposible, sin embargo, nosotros los peloteros siempre mantuvimos la confianza que si a él se le daba la oportunidad de jugar, eso era lo que iba a pasar y gracias a Dios lo cumplió, lo hizo y finalizó su carrera como uno de los grandes, tú sabes, ese día vamos a estar aquí celebrando y apoyando esa gran carrera. ¿Qué ha hecho de especial que ese día se haya convertido en una gran fiesta? Porque lo hemos visto en las últimas ediciones, cómo lo disfrutan los jugadores, como si fuese un famoso juego, un juego de estrellas, donde se reúnen todos los estelares de todos los equipos a compartir y disfrutar el uno con el otro. Mira, documentado nosotros tenemos que en el 2019 llegaron al terreno de juego más de 97, para ser exactos, 97 jugadores con experiencia en grandes ligas, tanto activos y retirados, obviamente. El año pasado, con todo lo de la pandemia, todavía teníamos un poquito de, no se nos permitió vender todas las boletas, aquí vinieron 65 jugadores con experiencia en grandes ligas, y de más te está a decir el apoyo que nos ha dado el público en este gran evento, como tú dices, un evento donde cada año se reúnen todos los peloteros dominicanos, inclusive el año pasado trajimos a algunos jugadores extranjeros, tanto venezolanos, mexicanos, americanos, que estuvieron con nosotros, viendo este gran evento, y este año pensamos hacer lo mismo, simplemente es especial, que tú sabes, todo el mundo quiere estar cerca de Pujols, futuro Salón de la Fama, y ese día creo que todo el que va a estar aquí en el estadio quiere un pedacito de Pujols. ¿Adelántanos un poquito de las cosas que la gente va a poder presenciar, o todo es sorpresa? Bueno, no, tú sabes que ya lo hemos anunciado, vamos a tener un derbi, un horror derbi de los muchachos que juegan en el Lidón, que siempre es interesante, y además los participantes se van a estar anunciando en los próximos días, obviamente el campeón Adelis Rodríguez está entre los, el campeón del año pasado está entre el listado, y tú sabes, tenemos un grupo de jugadores que va a estar ahí pendiente, tenemos un juego de celebridades, donde van a estar participando tanto artistas, influencers, con ex peloteros, esperamos que sea del agrado de todo el mundo, va a ser un juego de softball, de cinco innings, también un show artístico, que eso sí, lo mío es los peloteros, no te puedo decir, porque creo que es una sorpresa para nosotros, quien va a estar desarrollando un show durante el evento, aquí mismo dentro del estadio, y luego de que todo se termine, un show de fuego artificial, fuera del estadio, tengo entendido que va a haber un concierto gratuito para todo el que asista al evento, con un grupo de salsa, y también con un, tengo entendido que es un rapero, o sea que todo va a estar muy bueno. ¿Se va a ver el famoso enfrentamiento ese entre César Valdés y Luis Polonia, o esa era la gran sorpresa? ¿Quiénes son esos? Mira, tú sabes, que yo creo que a Polonia no hay que puncharlo mucho, para él coge un bate, si tú te miras en sus redes, él siempre está bateando, César, ¿qué te digo de César? Todo el mundo hemos visto lo que César ha hecho en los últimos seis, siete años aquí en esta liga, se ha metido la liga en un bolsillo, y tú sabes, ese día, yo sé que hay un gran interés de la fanaticada de verlo a ellos dos enfrentándose ese día, tenemos que sentarnos todavía con César, porque con Luis no hay que sentarse mucho, no hay que hablar mucho, pero con César yo creo que hay que sentarse, y vamos a ver si él está de acuerdo, pero yo creo que sería del gran agrado, y va a ser un momento bien, no solamente interesante, va a ser un poquito raro, ya Polonia tiene muchos años retirado, pero veremos qué puede pasar ese día y qué van a tener los productores del evento para esa gran tarde, donde todos vamos a disfrutar de ese gran evento. Eric, la invitación a todas las fanaticadas del béisbol, a que se desita acá, ese próximo 4 de diciembre, a presenciar, a que todos somos cinco. Así mismo, todos somos el cinco, el próximo 4 de diciembre, todos los que nos quieran acompañar, apoyarnos, recordarles que este va a ser un evento benéfico, todo lo que es boletería, va a ir a la fundación de Nelson Cruz, y de Pedro Martínez, o sea que apóyenos, las boletas están a la venta en Webpa Tickets, esperando ese día, para que sea del gran agrado de todos ustedes, de todos los fanaticadas, que vengan a gozar con sus jugadores favoritos, y podamos cumplir con este gran evento, que lo hablamos en diciembre pasado con Pujol, y de una vez nos dijo que sí. Muchas gracias. Siempre.